Pese a que el 2024 detecta 27 homicidios menos en comparación con el año anterior a la misma fecha, lo cierto es que cada día los ataques son más violentos y los días generan más disparos de gatillo que de costumbre. Este martes la noche cerró con 7 homicidios, donde 4 de las 7 provincias tuvieron asesinatos. Pero a medida que avanzan los asesinatos en Costa Rica, surge la pregunta de si estamos normalizando los homicidios al ser una cantidad considerable que se dan al día. Y aquí ya se mira así, ya se mira todo, como que no ha pasado nada, eso está en todos lados, se mira en Punta Arena, se mira en Limón, se mira en todos lados. Un año va a cumplir 88 y yo recuerdo cuando aquí uno venía, andaba tranquilo y un crimen, un asesinato era algo sumamente raro. Casi no lo sabía. La normalización de la violencia es un síntoma inequívoco de los peores males sociales, incluyendo el colapso del Estado de Derecho y de la democracia, pasando por la instrumentalización criminal del Estado. Las manifestaciones de ese síntoma en una sociedad son el uso de la violencia que se vuelve justificable para resolver conflictos, no se identifican los patrones de violencia, se desatienden los factores generadores o criminógenos y la atención se centra únicamente en las consecuencias y no en sus causas. Hay apatía frente a violaciones de derechos y también deshumanización por la falta de solidaridad y empatía con las demás personas. Esto quiere decir que este martes cada tres horas y cuarenta minutos una persona fue asesinada en Costa Rica. Los lugares donde el OIJ reportó los homicidios fueron Parrita, León 13, Paraíso, Limón, Alajuela, Siquirres y Jacó. Según el OIJ, a partir de las tres de la tarde es la franja horaria donde comienzan a darse la mayor cantidad de asesinatos, pero el grueso de las muertes se da entre las seis de la tarde y las tres de la mañana. La normalidad es que en el país ocurran 2,5 homicidios por día o lo que es igual, es decir, cinco homicidios cada dos días. Eso significa que en promedio vamos a tener más o menos un homicidio cada diez horas en promedio. Esa es la realidad que estamos viviendo en la actualidad. Según Randall Zúñiga, director del OIJ, si la cifra continúa de esta manera, el 2024 cerraría con una cifra por encima de los 800 homicidios, cifra que alarma al igual que la del 2023, que fueron 905 muertes. Para los expertos, estos actos son repetitivos, lo cual crea una normalización en la sociedad ante estos hechos.